...en el inicio, el saludo y conmemoración a todos los niños. Gracias a ustedes, a todos los niños, gracias a todos los niños, gracias a todos los niños. Conmemoración, a todos los niños, los mejores promedios de la niña. Gracias a las felicidades, pásenlas muy bien. Gracias. ¡Apáyanse! Fuentes los aplausos a los jóvenes. Sí, claro. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. La Universidad Inde Futural. Gracias. Y continuamos con un tema. ¡Apáyanse! ¡Apáyanse! La Universidad Inde Futural. ¡Apanáse! ¡Apáyanse! A continuación. Gracias, felicidades.